Buenas tardes, yo he preparado algunas notas para compartir con ustedes y ahora me doy cuenta de que realmente vamos a hablar de otra cosa porque me ha interesado muchísimo las conferencias introductorias a esta conversación y creo que puedo aportarles desde la experiencia de Cuba cómo se ve esto desde nuestra realidad. Buenas tardes, yo he preparado algunas notas para el intervención de esta mañana, pero en la base de los intervenciones que me han precedido puedo cambiar mi programa porque tengo algunas informaciones para darles sobre estos temas relativamente a Cuba. Decirles que estamos transmitiendo lo que está pasando aquí por el canal de Cuba Debate en JustinTV, que estoy aprovechando en este paraíso de la conectividad para lograr hacer cosas que desde Cuba no puedo hacer tan fácilmente como es una transmisión en vivo para internet. Y quiero también que se transmita y se quede después la copia grabada para compartir este intercambio y estas conferencias con estudiantes como ustedes a los que yo también le doy clase en la Universidad de Alabama. Y esto que hoy estamos registrando, quiero que sea transmitido también para otros estudiantes, porque es una oportunidad para todos. Comentarles, Cuba Debate es el sitio más visible hoy de Cuba en internet, que es el sitio que yo soy la editora principal. Tiene un millón y trescientos mil visitas al mes, es el sitio medio de prensa más visto desde Cuba y fuera de Cuba. Tenemos más de medio millón de seguidores en las distintas páginas en Facebook, la misma cantidad de seguidores en Twitter, estamos en YouTube, en JustinTV, en una serie de redes sociales. Y ustedes dirían que eso es una maravilla, que grandes facilidades, que maravilla tener un sitio llamado web 2.0 con todas esas condiciones y con esos recursos para la expresión en la red. Es una maravilla, pero se hace de manera heroica. Es una maravilla, pero se hace de manera heroica. Entonces, es bellísimo, una maravilla, tener este sitio, donde prácticamente se transmiten una gran cantidad de información y que es muy seguida, pero es también una operación heroica. En condiciones casi feudales del internet, por ejemplo, en Cuba, toda la conexión que disfruta el país es de 422 megabits de descarga, 422 megabits. Eso viene siendo como para 12 millones de habitantes. Eso viene siendo como para 12 millones de habitantes, o sea, para todo un territorio que es una isla bastante grande. Eso es el equivalente de lo que tienen hoy 4 café internet en Roma. Por ejemplo, una red de médicos muy fuerte, muy potente, con una gran cantidad de habitantes de descarga. Una gran cantidad de contenido que se llama la red InfoMed, que tiene más de 300 mil usuarios, en Cuba tiene solamente un ancho de banda de 16 megabits. Eso es lo que tiene una casa y media en cualquier ciudad italiana. Entonces, la red de InfoMed, que es la red de más potente que riguarda la categoría de medicina, entonces del sector de la medicina Cuba, ha una capacidad, es prácticamente una utilidad de 300 mil usuarios, ha una capacidad de conexión de 16 megabits. ¿Y qué? 16 megabits? 16 megabits es una casa puede tener... Ah, sí. Es como prediente, si puede comparar la capacidad de conexión de una casa, como presentó nuestra casa aquí en Italia. Es decir, las condiciones son extremadamente difíciles para la producción de contenido en Internet en un país que vive una paradoja excepcional y que es una población altamente preparada para el uso de estas tecnologías frente a una infraestructura terriblemente disminuida y precaria. Y nos encontramos frente a una situación paradossal, porque en Cuba son 12 millones de habitantes y nos encontramos frente a una población que tiene un alto nivel de preparación, muy aculturado, pero frente a una capacidad de conexión de usar la red, absolutamente inibida. Los datos más recientes de Naciones Unidas ubican a Cuba en el tercer país después de Nueva Zelanda y Australia, en el país de mayores habilidades para el uso de las nuevas tecnologías de la computación. Sin embargo, somos el segundo país de abajo hacia arriba en velocidad de Internet. A ver, Naciones Unidas, estoy hablando despacio para que nos puedan... Ajá, es el tercer país, y Australia, en habilidades para el uso de la computación. Ahora, según los datos de la ONU, Cuba, el tercer país después de Nueva Zelanda y Australia, es la, digamos, destreza al uso de Internet. El segundo país de abajo hacia arriba en velocidad de conexión. Pero, en sentido vertical, es el segundo país en velocidad de conexión. Por ejemplo, para yo subir un video a YouTube, lo hice recientemente, un video de un documental de la visita de unos niños, artistas de un teatro infantil a Estados Unidos, que fue un suceso cultural en Estados Unidos. Ese video tenía un gigabyte de... un giga de peso, me tardó 24 horas subirlo a YouTube. Entonces, para descaricar un video que reprendeva, digamos, un espectáculo de una compañía de niños, una compañía teatral de niños cubanos que fueron andando a Estados Unidos y que han tenido un gran successo, yo, para descaricar este video a YouTube, lo hice recientemente 24 horas. Es decir, ¿por qué tiene este altísimo nivel de instrucción? Bueno, porque, por ejemplo, en todas las escuelas de Cuba existe un laboratorio de computación. Mi hija, que tiene 18 años, en estos momentos está empezando en la universidad, desde que empezó su primer grado en la primaria conoce y usaba estas tecnologías. Y voy a poner otro ejemplo, que tú seguramente lo conoces. Bueno, está verdad. Entonces, ¿cómo es que la compañía cubana ha este alto nivel de preparación sobre la cuestión de la conexión, de la rete y de la uso del computador? Porque todos los niños cubanos, sin desde la primera elementaria, seguen cursos de formación para abordar el uso del computador. Y entonces, mi hija le llevaba el ejemplo. Mi hija le llevaba el ejemplo. Mi hija de 18 años es ya una experta de computador, porque sin desde la primera elementaria, ella ha comenzado a trabajar al computador. Por ejemplo, en Cuba hay 60 escuelas que tienen un solo alumno porque son escuelitas que se crearon para darle instrucción a niños que viven en lugares muy remotos de la montaña. Esos niños tienen dos maestros porque tienen el maestro regular y tienen el maestro que le enseña habilidades en la computación y tienen su computadora. Por ejemplo, en Cuba hay 60 escuelas que tienen un solo bambino como escolar. Son escuelas que están prácticamente en lugares apartados de Cuba en pequeños villageses. Cuba ofre la posibilidad a estos bambinos. Un solo bambino a disposición de una escuela que a su vez se vale de dos maestros. Uno de los dos es el propio diseño de la computadora. Ahora, ¿cómo se explica que estamos en todas las listas de los países enemigos de la Internet? ¿Cómo explicar que un país que ha hecho una inversión tan extraordinaria en la instrucción y en la preparación de sus ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, en el uso de estas tecnologías vive en el paleolitico de la Internet? ¿Será una razón de Estado? ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Cómo es posible explicar este fenómeno? Cuba se encuentra prácticamente en todos los elencos de países contra Internet. Cuando hay un nivel de preparación tan alto, esta contradicción está en las listas de países que son, digamos, contrarios al uso de Internet. Tienen, en la población, un gran nivel de preparación, pero se tratan de frente a unas condiciones, digamos, péssimas de conexión, como en la era paleolítica. Bueno, aquí entra el malo de la película, los Estados Unidos y el bloqueo del cual se habla, se le dice embargo también. Nosotros le decimos bloqueo. Sí, que el bloqueo es, no sé si están familiarizados con este término, es una presión, o sea, un embargo económico, financiero y mediático que ha impuesto los Estados Unidos desde el año 60 a Cuba. tiene más de 50 años, que significa que no se puede comercializar ni un tornillo de los norteamericanos y han sido los Estados Unidos los que han impedido por décadas el acceso a la Internet, que es una creación, por supuesto, en laboratorio, como ustedes saben, de los Estados Unidos. Allora, la explicación a esta strana telenovela es que Cuba es sottoposta a un... Noi cubanos lo chiamamos bloqueo, cioè un blocco, anche se aquí en Occidente se usa la parola embargo, da más de 50 años, que es prácticamente, lo chiamamos un blocco porque ha diversos aspectos económicos, comerciales, financieros y mediáticos. Cuba fue el primer país en América Latina, por ejemplo, que logró reproducir, hacer los primeros prototipos de microprocesadores, o sea PC personales en América Latina, con un enorme desarrollo de la microelectrónica, muy adelantado para su momento histórico, incluso en el contexto regional. Sin embargo, la política de Estados Unidos ha sido tratar de excluir a Cuba de todo proceso que pudiera beneficiar en su desarrollo y sobre todo en su expresión política y en sus capacidades para generar fuentes de ingresos al país. Por ejemplo, Cuba fue uno de los primeros productores de microprocesadores con una tecnología muy avanzada, pero los Estados Unidos, siempre en virtud de este blocco, ha siempre evitado y no ha mai permiso a Cuba de poder comerciar esta suya tecnología así avanzada. De tal manera que Estados Unidos solamente en el año 96, 1996, permitió que Cuba se conectara con la red internet, pero en unas condiciones particulares. Primero, no puede utilizar ni beneficiarse con el comercio electrónico, eso significa, por ejemplo, que yo tengo en Cuba llevado un sitio en Picasa, de tal manera que no se puede participar de prácticamente nada de los negocios, lo que sea fuera de expresar determinados contenidos en la red. Nosotros tenemos un sitio en Picasa, por ejemplo, donde ponemos la fotografía, una red social. No hemos podido renovar nuestro sitio en Picasa, tuvimos que mudarnos a otra red, porque teníamos que pagar 5 dólares, pero como no podemos usar tarjeta de crédito y utilizar ese servicio, pues sencillamente no se cae. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos no nos permiten poder comerciar, y sobre todo también desde el punto de vista de nosotros, poder emanar, emitir nuestras informaciones, nuestros datos. Por ejemplo, nosotros tenemos un sitio que se llama Picasa, donde prácticamente se carican las fotos, y nosotros no hemos podido hacer este tipo de operación, entonces usamos este sitio, porque para hacer esta cosa, nosotros debemos prácticamente comprar una scheda que costa 5 dólares, 5 dólares de divisa, y para nosotros es muy caro, entonces no podemos usar este sitio. Por ley del bloqueo, no se puede utilizar tampoco, impidió que Cuba se conectara a través del cable submarino, o sea, a través de los enlaces terrestres. ¿Qué significa eso? Que toda la conexión de Cuba en este momento es vía satelital más cara y más lenta. Por ejemplo, una de las redes del Caribe, de toda esta región del Atlántico, que pasa por muy cerca de Cuba, o sea, pasa a 15 kilómetros de La Habana, una de estas redes ARCOS, la red ARCOS pasa a 15 kilómetros de La Habana, pero el bloqueo impide que usted pueda atender ese cable hasta ahí para poder acceder a ese servicio. Por ejemplo, hay este punto de conexión que está prácticamente disto a 15 kilómetros de la ciudad de La Habana, que se llama ARCOS, que es un acronimo, pero los Estados Unidos, siempre a seguido de este bloqueo, no permite a Cuba de poderse abalernos de esta conexión, purándola ahí a portada de mano. Esta censura estructural incluye el acceso a servicios que son gratuitos para todos ustedes. Ahorita se hablaba aquí de Google, la mayoría de los servicios de Google están bloqueados para Cuba, desde Google Code, Google Earth, Google AdSense, es decir, todo eso no se puede ver desde Cuba. Cuando usted trata de acceder, le sale un cartel que dice País proibido. Ecco, personalmente he capido. Comunque, siempre por este discurso del bloqueo, nosotros cubanos no podemos usufruir todos esos servicios gratuitos que están en Google, que normalmente todos ustedes pueden usar sin problemas, porque si entramos en esta... creo que se llaman Google, no sé qué, esce fuera esta frase. País proibido. Cioè, este tipo de conexión es proibido a Cuba. Otro ejemplo, esa censura estructural de Google incluye el que nos cierran los sitios. Nosotros, Cuba Debate, tenía un servicio, un canal en YouTube, que tenía más de 300 videos exclusivos y 1.300.000 descargas en menos de un año. Pues un día nos lo cerraron. Ecco. Ahora, perdón, mira si desconectó eso la... Ah, ¿la computadora? Sí, no, pero mira si desconectó. ¿Escusa, Durán? No, no importa, tiene batería. Sí, estamos transmitiendo. Ya. Eh... No, no se... No cerraron el sitio. Ah, sí, y prácticamente han chiuso, eh... Hanno subido esta chiusura de este video, que había 1.300.000 visite. E' stato, prácticamente, censura de estado chiuso. Sempre dagli Stati Unidos. Porque la historia es muy simpática. Nosotros habíamos publicado un pequeño video que incluía un fragmento de menos de un minuto donde aparecía un famoso terrorista internacional que se llama Luis Posada Carriles, conocido como el Bin Laden de América Latina, un señor de origen cubano, responsable de la voladura de un avión en pleno vuelo que le costó un avión civil, que le costó la vida a 73 personas, responsable del asesinato de un joven italiano, turista, que estaba en Cuba en un hotel y pusieron una bomba y el señor, el muchacho, murió. Allora, ehm... Dunque, ehm... Sì, ci hanno praticamente censurato, ehm... YouTube ci ha censurato, ehm... perché abbiamo noi trasmesso un fragmento, quindi un pezzo di video, ehm... dove c'era una dichiarazione di Luis Posada Carriles, che è un famosissimo terrorista, qui magari in Italia non è conosciuto, ma è molto famoso, per essere stato l'autore di diversi attentati gravissimi, per esempio l'esplosione in volo di un aereo in cui viaggiavano 73 passeggeri nel 1976, oppure un altro attentato, sempre autore Luis, questo Luis Posada Carriles, che è di origine cubana, che è attentato in un hotel a Lavana, dove morì un cittadino italiano, Fabio Dicelmo. Il conto della CIA ha lavorato... Certo. Lei non ha detto uno di vostro... Sì, sì, è un agente della CIA, è stato 25 anni vinculato alla CIA, grazie a suo servizio alla CIA vive libero in Miami, e questo signore in Miami ha fatto una declarazione in una plazza pubblica, per supuesto, segue sognando di mettere più bombi e di matare più cubani o a qualcuno che si può acercare all'isla, noi utilizziamo un frammento piccolo di questa presentazione in un reportaggio più ampio. Noi cerrarono il sito perché dicono che violavamo i diritti di copyright. Allora sì, è vero, Luis Posada Carriles è stato legato per ben 25 anni alla CIA, perché lui comunque lavorava per la CIA. Che cosa è successo? Che Youtube ci ha censurato questo... Noi abbiamo mandato appunto un piccolo pezzo di un frammento di un video dove Luis Posada su Youtube, dove Luis Posada Carriles faceva una dichiarazione in una piazza pubblica a Miami dove lui vive liberamente. Un piccolo dettaglio. Ese mismo frammento di questo video lo utilizzò in un reportaggio la CNN e estaba incluido in su canal della CNN in Youtube. A nosotros lo cerraron, però la CNN por supuesto che no. Mi ho dimenticato di dire comunque diciamo che l'accusa secondo cui Youtube ha censurato il video a Cuba, a Cuba Debate, è stato per violazione del diritto d'autore, cioè copyright. C'è da dire però una cosa, diciamo, divertente per virgolette, cioè che lo stesso video era stato trasmesso anche dalla CNN, però non è stato censurato alla CNN non penso, non penso. No, no, non lo censuraron, la CNN sta allì e ancora si può consultare. E con questo voglio cerrar. Que ha passato con questa historia? Bueno, il creador del problema, è diciamo, questa dualità, questa gran paradoja in Cuba, questa estrategia di exclusione e di censura struttural che sta accompagnando con il bloqueo, poi, anche ha proposto la sua propria soluzione, come sempre fa, no? Bombardea e... Allora, questa situazione, diciamo così, ambigua, ambivalente, dove praticamente ci censurano, eccetera. Ah, noi abbiamo, in questo senso, cioè non noi, è stata trovata una soluzione a questa, diciamo, ambiguità, ambivalenza. Qual è la soluzione degli Stati Uniti? La creazione di un Internet a la carta. Che significa questo? Darli accesso pleno a Internet a quelli empleati locali che sirvano a la estrategia di subversione e del cambio del regime in Cuba. Allora, gli Stati Uniti hanno risolto questa, diciamo, questa sorta di ambiguità, dando praticamente, facendo usufruire della rete, quindi della connessione, a quelle persone che, diciamo, si sono vendute ad atti sovversivi e quindi anche richiesti dagli Stati Uniti, cubani, che vengono pagati per fare questo tipo di sovversione. A queste persone viene data tutta la disponibilità della rete, della connessione, tutta la comunità. E questo non è propaganda comunista, lo inventò Cuba Debate. Osea, questo sta in documenti oficiali del gobierno degli Stati Uniti, del Departamento del Estado, aprobato per lei tutti i anni nel Congresso degli Stati Uniti, se destinano almeno come fondi pubblici 20 milioni di dollari tutti i anni per creare redes paralelati, costruire leader, un termine che è molto raro, perché immaginate come si può costruire leader visibili nel Internet per l'uso di queste tecnologie e per accompagnare le strategie della chiamata diplomazia pubblica contro Cuba. Allora, questa cosa che vi ho raccontato non è propaganda comunista, questa cosa che vi ho spiegato esiste proprio nei documenti del Congresso degli Stati Uniti, nel Dipartimento di Stato, ci sono proprio delle leggi che annualmente destinano 20 milioni di dollari per finanziare questa cosiddetta sovversione contro il sistema cubano e questi 20 milioni di dollari servono anche alla costruzione se fosse mai possibile fare un'operazione del genere, la costruzione di leader. vorrei pari qui per che voi facendo domani in sintesi questa è una storia di maniera simile che per noi significa a veces poter essere in condizioni sono gli altri in condizioni verdaderamente dramattiche se internet poi in Cuba. Termino qui il mio intervento aspetto le vostre domande vi ho dato solo dei piccoli accenni per spiegarvi la situazione che vive Cuba situazione di estrema difficoltà per l'uso di internet e anche il lavoro estremamente difficile che noi dobbiamo portare avanti i nostri siti data la situazione del blocco. Grazie. 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 Grazie.